Vamos ahora a la provincia de Barahona, donde pues en este reporte que nos sirve Santa María Peña, nos informa de cómo la Junta Central de esa localidad logró desempatar a dos candidatos a regidores en los pasados comicios. Buenas noches y muchísimas gracias por su preferencia. A continuación presentamos los hechos de mayor trascendencia en el resumen de noticias de Barahona. La Junta Central Electoral del municipio de Fundación Barahona decidió llevar a cabo mediante un sorteo el desempate de la regiduría de esta demarcación entre los partidos Unión Demócrata Cristiana y el Frente Amplio. A través de un sorteo vía tómbola salió agraciado el candidato a regidor por el Frente Amplio, Erick García. El presidente de la Junta Electoral, Egidio Batista, manifestó que ambos nombres fueron registrados en dos tarjetas diferentes e introducidos en una tómbola. El acto se llevó a cabo en presencia de los delegados de ambas organizaciones políticas, 12 representantes de la Iglesia Católica e Iglesia Evangélica y la presencia de miembros de la Policía Nacional y Militares del Ejército. Por otra parte, la Regional 01 de Educación realizó un encuentro para exponer sus logros en materia educativa. La actividad contó con la presencia de diversas autoridades municipales, así lo reveló el director regional del Ministerio de Educación, el licenciado Ramón López Hinoa. Exponer a la comunidad, a la seguridad de alcohol mineral, los logros que hemos obtenido al 2016 y también la perspectiva de acciones previstas para el año escolar 2016-2016. Y finalmente, el Ministerio de Obras Públicas iniciará el operativo de limpieza de playas y balnearios de esta provincia para recibir a nuestros miles de visitantes en esta época de verano. La convocatoria fue hecha por la Gobernación Provincial a través de una rueda de prensa con la presencia del director regional de Turismo y Medio Ambiente, entre otras personalidades. Vamos a interactuar todos los ministerios que tienen incidencia aquí en Barahona para que todas las costas de Barahona estén en condiciones de recibir turistas. Nosotros, como Ministerio de Obras Públicas, hemos preparado una operativa de limpieza en todas las playas que precisamente conforman la provincia de Barahona. Este fue el compendio noticioso de la provincia de Barahona. Gracias a todos ustedes por permanecer en sintonía a través de Red de Noticias en NCDN. Pasó con ustedes a los estudios. Estuvo Santa María Peña. Buenas noches. Buenas noches, Santa María. Siempre un grato placer hacer este contacto contigo. Gracias por traernos las notas de Barahona.